Ah, me parece, Herbie, que tenés una versión trucha, ¿eh? No, si se lo compraron. No, ahora sí. ¿No te acuerdas todo el quilombo que hicimos? Yo tengo Steam, capo. ¿No te acuerdas todo el quilombo que hicimos? Ay, no me deja. Me expulsó de eso. Él es, él es. Me expulsó... Che, no me está dejando entrar, ¿eh? Ahí está. No, porque la otra me expulsaron, no sé por qué me expulsó el juego, no sé. Ah, bueno. ¿Por estar pirateando? No, no, si yo tengo Steam. Se supone que... Ay, no me deja. Se supone que Among Us en Steam. Ahí está, ahí, entra, ahí, entra. Ah, sí, pude reclamar mi coro. Uh, hay dos colones muy parecidos. Para ese y... Panda, por favor. Es que no me deja. A ver, Panda, hay un nuevo código. G de Gervasio. B de Víctor. Y de yo. Espera, te corta, te corta, te corta. Panda, escúchame a mí. Por favor, panda, te lo pido. Escúchame a mí. Callate, para que le estoy diciendo. Sí. Y de Yrigoyen. Y de Yrigoyen. Espera. Esto va a ser rarísimo. Espera. ¿Qué? La concha de tu hermano. Bueno, G. B, corta. Yrigoyen. Yo no fui. Yo no fui esta vez. Inés, vaca. Inés, vaca. No, van a hacer que te vayan. Yo no fui, Cervi. Inés, vaca. No, no te vayan. No, no, no. Deja. No, no. No, no. Mi testículo. Bueno, escúchame. ¿Me escuchás a mí? ¿Me escuchás a mí? ¿Cómo que se ha hecho? G. No, no. ¿Cómo que se ha hecho? No. No, lo tengo piso. No me jugar a morir con los jugadores. Y G, B. Chicos, no podemos más. Callate, Lisandro. Quiero jugar. Pues G. B, corta. Y. Griega. Sí. Estaría bueno mandar a maíz a la hora. Y F. Pero, pata, yo ya sabía el código hace dos años, boludo. No, no, no. Este es otro. G, B, corta. C. No, ¿cómo? Ay, Diego, pata. G, B, corta. Y, C, C, F. La recalcada. La puta madre que lo mató. Esto no está en vivo, ¿no? No, no. Por el amor de... No, pero lo estoy grabando. Ay, pata. No, no. No. Lo de Panda es insólito. Panda, ahí te lo anoto, ahí te lo anoto, ahí te lo anoté. Ahí tienes jugo fumando hierba, eh. A favor, porque mira, Panda, que acá hay mucha paciencia. No tenemos. A ver, Panda, a ver, Panda. A ver, Panda, a ver. Parece que me va a rechazar de nuevo, eh. ¿Qué crees que es eso, Bobo? Sí, regalo, ¿pa' qué? Bueno, espera. Es más, regalo acá. No puedo. Sí, mandale maíz a algo, boludo. Eh, porfa, déjenme crear. Porque no me deja. ¿Les dije? Dale, crea, crea, crea. ¿En qué mapa quieren? ¿En uno, dos o tres? El tercero. Ok. Lo configuramos juntos. ¿Qué?